Hablando de un vaso para honra que refrena su lengua, quiero que miremos primeramente que hay un poder extraordinario en nuestra lengua, yo sé que usted esto lo ha escuchado porque esto es un tema muy muy abundante que se maneja ampliamente, pero vamos a mirar a la luz bíblica y nos vamos a dar cuenta que definitivamente si hay un poder extraordinario en lo que hablamos, en las palabras que proferimos. Proverbios 18 versículo 21 Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos, diga conmigo debo amar mi lengua, qué interesante no, el proverbio está diciendo que hay un poder extraordinario en las palabras, en lo que hablamos, ese poder se puede manifestar para bien o se puede manifestar para mal, obviamente el que camina en sabiduría utilizará el poder de la lengua para bien, pero la clave para yo poder manifestar positivamente ese potencial de mi lengua es amar, tengo que amar mi código de lenguaje, cuando uno ama algo uno se esmera por perfeccionar eso cierto, cuando usted ama por ejemplo hablar inglés, usted busca todo el tiempo perfeccionar ese idioma y todo el tiempo está pendiente de los errores que no debe cometer para no cometerlos, pero también está pendiente de los tics para que su lenguaje sea más fluido, para que su manera de expresar sea más excelente, sea más nativa, pues lo mismo tenemos que hacer con respecto al lenguaje de Dios en nosotros, tenemos que empezar a amar más el lenguaje de Dios que ojalá nuestro mayor deseo y pasión sea adoptar las palabras de Dios, adoptar el lenguaje de Dios en lo más extenso posible para que entonces lo que salga de nuestra boca sean las palabras de Dios afortunadamente hermanos tenemos un excelente diccionario si alguien dice no pero es que yo no tengo mucho léxico de las cosas de Dios lea, 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 lea y también estudie este diccionario, la Biblia aquí encuentra una cantidad de léxico, una cantidad de palabras que si usted las va adoptando usted va a empezar a ver el poder extraordinario para hacer el bien estamos de acuerdo iglesia la Biblia dice que la lengua es comparada con un pequeño fuego destructor un pequeño fuego destructor Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un pequeño y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación que tremendo o sea que con este miembro tan pequeño podemos estar contaminando o manteniendo puro nuestro cuerpo la manera como hablamos el lenguaje que utilizamos a diario determina si somos si estamos limpios o estamos contaminados es un pequeño fuego destructor uno de los grandes incendios que ocurrió hace unos años en los lados de Alaska por los lados en una parte de Alaska se presentó fue sencillamente porque por ahí cerca pasaba una carretera y en algún momento uno de esos carros imagínense aquellas cosas lanzó una chispita pero una chispita minúscula y con esa chispa arrasó millones de hectáreas porque se encontraban precisamente secas un pequeñito fuego enciende un gran bosque usted debe acordarse de pronto de algún incendio estoy hablando de manera tipológica de algún incendio que usted provocó sin querer con una palabrita cierto y usted la soltó usted la dijo hasta la dijo en broma la dijo con la menor intención de hacer daño pero resulta que donde cayó esa palabra estaba todo absolutamente todo propicio para que se encendiera un gran incendio y después usted quedó como arrepentido de lo que dijo por eso es que hay que tener demasiado cuidado con las cosas que hablamos como hablamos es determinante hay un caso en la biblia que a mí me conmueve muchísimo y que prácticamente propició la destrucción del pueblo de israel en el desierto y fue precisamente por la manera como hablaron por la manera como se expresaron vamos a mirar números capítulo 14 números capítulo 14 en el versículo 2 bueno vamos a leer el 1 para entender el contexto dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche todos los hijos de israel se quejaron contra moisés y contra arón y toda la multitud les dijo miren lo que dijeron miren el uso que hicieron de el poder de la lengua ojalá hubiéramos muerto en la tierra de egipto y después vino lo más grave ojalá muriéramos en este desierto está en la biblia lo está leyendo hermano que tremendo y estamos hablando de que lo que provocó tal estado anímico tan terrible tan negativo en el pueblo de israel fue el informe negativo de 10 espías de 10 exploradores que estuvieron 40 días en la tierra de Canaán tanto contaminó este informe a todo el pueblo que empezaron a gritar y a dar voces se puede imaginarse a 2 millones 500 mil personas adultos ancianos niños adolescentes jóvenes todos empezaron a gritar en un desespero en una victimización desaforante y en medio de todo ese show que empezaron a hacer en medio de toda esa circunstancia donde aparentemente se veían que iban ya a morir empezaron a grabar la situación ojalá hubiéramos muerto en Egipto ojalá muramos en este desierto pero mire lo que dice en el mismo capítulo los versículos 28 al 30 por eso hermanos cuidado con lo que decimos en un momento de frustración cuidado con las palabras que soltamos en un momento de rabia en un momento cuando las cosas no me salen bien porque ahí es el momento donde Satanás está listico para ver que puede agarrar para atar su alma hay mucho creyente que tiene su alma atada cautiva en la cual Satanás fácilmente puede venir y manipular fácilmente puede venir a moverlo como un títere porque en un momento de rabia en un momento de crisis en un momento de dificultad soltó o expresó algo de acuerdo a lo que sentía eso es peligroso ah pastor pero es que uno tiene que ser sincero y uno tiene que expresar lo que siente cuidado eso depende de lo que usted va a expresar ah se siente feliz se siente agradecido se siente contento siente una cantidad de cosas positivas dígalas expréselas pero si son sentimientos frustrantes negativos cuide su lengua cuide su lengua y más bien vaya delante de Dios y dígale señor estoy sintiendo esto si va a expresar algo porque se siente supremamente mal no lo exprese frente a los familiares frente al trabajo frente al entorno vaya en el secreto con Dios y delante de Dios suelte eso que ahí si no va a afectar versículos 28 al 30 de números números 14 diles vivo yo dice el señor que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos en este desierto todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba los cuales han murmurado contra mí a excepción de Caled hijo de Jefone y Josué hijo de Nun ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella porque cuando uno expresa algo negativo cuando uno murmura cuando uno critica cuando uno juzga uno está hablando a los oídos de Dios eso es lo que a veces no entendemos cuando se está diciendo algo negativo Dios está ahí escuchando y eso conmueve el corazón de Dios porque Dios lo que más está esperando de su pueblo es que adoptemos el lenguaje de él por eso era lo que yo decía la otra vez si había algo que enojara a mi papá era que nos escuchara a cualquiera de los espinoza nos escuchara usando una palabra que él no nos había enseñado y Dios nos paraba y nos decía bueno y donde aprendió esa palabra y quien le enseñó esa palabra ha escuchado usted esta palabra aquí en la casa me ha escuchado hablar de esa manera ha escuchado a su mamá hablar de esa manera lo mismo es Dios en el momento en que uno empieza a hablar desde su arrogancia desde su frustración desde su carnalidad es como si Dios nos dijese Elías cuando me has escuchado hablar de esa manera crees que es la manera como me estás honrando a mí crees que yo me expresaría de esa manera en una circunstancia así y eso duele en el corazón de un padre eso duele cuando ve que su hijo está diciendo cosas que no son conforme a lo que se le ha enseñado así que de lo mismo que ellos dijeron de eso comieron ¿qué estás comiendo hoy? te lo digo con todo respeto ¿qué estás comiendo hoy? en tu entorno lo que sembraste ayer lo que hablaste ayer porque el hombre come del fruto de sus labios si usted de aquellas personas que todo el tiempo está hablando negativamente hablando con frustración hablando de no puedo no soy capaz no tengo pues de eso usted está comiendo ahorita no puede hacer nada no es capaz de hacer nada nada le sale bien nada le sale bien puro miedo todo se bloquea todo se frustra porque eso fue lo que sembraste el fruto de nuestros labios es que comemos el pueblo de Israel en ese momento cuando ya se encontraba a las puertas porque estaban en la llanura de Moab ya ya estaban listos para ingresar a la tierra de la promesa y justo en ese momento se desalineó en su lenguaje y lo que más Dios esperaba de su pueblo en ese momento era que hablaran las palabras de él por eso es que en un momento de enfermedad en un momento de angustia en un momento de prueba lo que más tenemos que cuidar es como hablamos pero ahí es donde fallamos hermanos amén ahí es donde más fallamos ahí es donde fácilmente le damos rienda nuestras palabras equivocadas ahí es donde empezamos entonces a soltar la ira la frustración el enojo y empezamos hasta a ser descorteses con nuestros seres queridos con nuestro cónyuge con nuestros hijos con nuestros padres y empezamos a soltar palabras irresponsables palabras no operativas palabras vacías y en casos hasta más vergonzosos empezamos a soltar palabras groseras palabras que nunca deben estar en la boca de un cristiano si es que han nacido de nuevo empezamos a soltar palabras de derrota palabras que lo único que hacen es entregarle derechos legales sin número a satanás que es nuestro abogado acusador eso que lo haga una persona que no tiene conocimiento de la palabra hay un caso en la biblia primer libro de reyes capítulo 19 jezabel jezabel cuando se enteró que elías había matado había degollado en el arroyo de sisón a 850 profetas 400 de baal y 450 de la diosa será los degolló en el arroyo de sisón después de ver la gloria de dios descendiendo como fuego le envió un mensaje al profeta elías la misma jezabel un mensaje tan terrible que le dijo mire así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no he de hacer contigo lo que le hiciste a mis profetas esa es una frase muy conocida en el antiguo testamento que invocaban los sacerdotes y los profetas de los dioses ella era profetisa profetisa de baal ella fue la principal que insertó el culto baalítico en la tierra de israel por eso ella utilizó una invocación de las más terribles sabe que dijo que los dioses me castiguen con el peor de los castigos si no he de hacer contigo mañana lo que hiciste con mis profetas listo quedó atada y si usted sigue leyendo la historia de jezabel como terminó la tiraron de un segundo piso si y cayó resulta jehu dijo no la recojan y el se fue a comer y en horas de la tarde dijo vaya recojan el cuerpo de esa inmunda y cuando fueron a recogerla solamente estaba en las palmas de las manos y de los pies el resto del cuerpo ya había sido devorado por los perros así murió así pagan los dioses así paga la lengua que no se alineo bueno pero eso es obvio cierto uno dice claro es una mujer tan perversa tan mala que hizo tanto daño al pueblo bien merecido pero estamos hablando del caso de israel dios más o menos llevaban aproximadamente llevaban un año larguito desde que dios los había sacado con grandes portentos de la tierra de egipto y dios los llevaban en un proceso para poder introducirlos en la tierra prometida y sin embargo ya junto con lo que acababan de hacer diez veces tentaron al señor o sea diez veces habían soltado la lengua de manera negativa diez veces se la habían pasado diciendo ay mejor si estuviéramos en egipto ay este desierto nos va nos va a matar moisés porque nos sacaste para morir en este desierto y veían la gloria de dios y veían el cuidado de dios y veían la provisión de dios y todavía quejándose a veces el pueblo de dios actuamos de la misma manera estamos viendo la gloria de dios de pronto no como quisiéramos nosotros pero si a la manera de dios y seguimos hablando mal y seguimos quejándonos y seguimos enfocados en lo que no tenemos en lo que todavía no hemos logrado pero no alabamos ni bendecimos a dios por lo bueno y maravilloso que él a diario es con nosotros el hecho que todavía no hayas logrado tu gran sueño no significa que dios te haya abandonado el hecho de que todavía no estés donde sabes que dios te va a colocar eso no te entrega la razón para que andes de pronto desanimándote fácilmente para que tu vida sea una montaña rusa es cierto todavía dios no ha terminado contigo es cierto todavía los planes y los proyectos que dios tiene para ti están en curso se están forjando pero mientras tanto siga alabando a dios siga bendiciendo al señor siga hablando el lenguaje del señor que ya va a llegar la respuesta que ya va a llegar la manifestación y le prometo mi hermano que esa manifestación no va a ser solamente para sus hijos usted mismo la va a ver y la va a disfrutar también amén usted mismo porque algunos dicen de pronto para mis hijos no usted también va a ver la gloria de dios en su vida y esa gloria que dios va a manifestar en su vida se va a manifestar también en sus hijos y en los hijos de sus hijos y en sus tataranietos también y en toda su línea generacional pero es fundamental convertirnos en excelentes administradores del poder de la lengua del poder de la lengua hace ocho días les decía hermanos el que logra refrenar su lengua es perfecto entonces significa que es capaz de manejar todo lo demás que concierne a su vida si se ve la importancia de esta área aprender a hablar pero pareciera que esa es una de las áreas que más tenemos descuidadas los creyentes pareciera que no entendiéramos que no tiene sentido pasar un tiempo leyendo la biblia orando evangelizando viniendo a la iglesia juicioso pero en el momento de dificultad y de prueba sale el viejo hombre y Dios nos desconoce y es como si yo dijera usted quien es por la manera como hablamos por la manera como nos comportamos frente a una prueba frente a una dificultad como vas a hablar que vas a decir en el próximo desafío que Dios te plantee lo vas a alabar lo vas a bendecir lo vas a exaltar vas a poder decir como el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendecido o por el contrario frente a una circunstancia adverso usted va a decir por qué Dios por qué a mí si yo soy tan bueno por qué habiendo tantas personas en este planeta por qué justamente a mí esa no es la actitud si te tocó a ti si fue si fue si fue a usted que le llegó el momento de la prueba el momento de la dificultad es porque Dios te tiene en la mira para cosas grandes es porque el Señor necesita trabajar fuertemente en ti porque no quieres que Él Él no quiere que tú te vayas de esta tierra sin cumplir su propósito eso debería darnos alegría hermanos cuando hay una prueba y una dificultad en nuestra vida es porque el Señor nos tiene en la mira está trabajando en nosotros pero es muy triste cuando viene una prueba y una dificultad y caemos en la victimización y es como pretendiendo decirle a Dios que es el único ser humano en la tierra que está sufriendo cuando es una mentira de hecho el apóstol Pedro dice que los padecimientos que estamos pasando cada uno se están también manifestando en todos los hermanos en todo el mundo amén o sea como para que no nos sintamos solitos que tienes un problema financiero tranquilo eso hay millones así que estás enfermo ni se diga hay muchísima gente dentro del cuerpo de Cristo que está enfrentando situaciones de enfermedad el problema es cuando yo empiezo a hacerle creer a Dios con mi actitud arrogante y con mi actitud equivocada y luego con mi lenguaje empiezo a decirle a Dios que él parece que se le escapó parece que lo que me está sucediendo no estaba bajo el control del Señor y eso no es así Dios tiene todo bajo control cuantos dicen amén así que en este caso mis hermanos toda una generación se perdió toda una generación se perdió porque usaron mal su lengua fueron negativos en su forma de hablar y lo mismo nos puede estar pasando a nosotros si no cambiamos nuestra forma de usar nuestras palabras describamos algunas expresiones que muy a menudo de pronto uno escucha por ahí por ejemplo se puede dar el caso de de que usted está deseando ya cambiar de casa cierto o usted está soñando en tener su casa propia ahorita están arriendo y como usted todo el tiempo está deseando esa casa nueva esa casa propia entonces usted empieza a hablar negativamente de la casa donde está esta casa vieja es que estoy aburrido donde estoy viviendo es que esta casa es una porquería cuando será que voy a salir de este lugar mire eso es maldecir el entorno en el que usted vive un acto profético que atraería la bendición de Dios y que lo prepararía para entrar a otro nivel es si la casa necesita ser pintada píntela amén si hay que hacerle algunos arreglos de algunos muebles de algunos closets inviértale ah pero es que eso no es mío eso es del dueño sea buen mayordomo porque si eres buen mayordomo llegarás a ser un buen propietario quien te dice a ti o quien te garantiza a ti que viviendo en una casa donde dejas que las cosas se vayan abandonando y se vayan desgastando cuando te llegue a tu propia casa vayas a actuar diferente lo más seguro es que cuando llegue a tu propia casa vas a terminar actuando de la misma manera porque eso tiene que ver con el carácter tiene que ver con el carácter otra manera es ay es que yo padezco de eso es algo muy común cierto y sobre todo cuando vamos a las citas donde los médicos usted de que padece y eso con orgullo contamos yo padezco de esto nos sentimos orgullosos de todo lo que padecemos es que yo padezco otra expresión en un momento de pronto de decepción cuando de pronto usted tiene una crisis bien delicada con su hijo y a veces se puede caer en la manipulación es una frase de manipulación es ¿sabe qué? prefiero morirme pueden hacerlo los padres o pueden decirlo también los hijos ese prefiero morirme es una una maldición muy terrible cuando por ejemplo se le pregunta ¿cómo está mi hermano? y usted dice pues pues mal y como muchos ya saben que eso no se debe decir entonces pero hay una fuerza interior que lo hace sentir bien diciendo lo negativo entonces dice no pues ay es regular ay lo mismo de siempre ay vamos esas son frases que atan hay personas que en un momento también de dificultad cuando no le salió algo como quería entonces de una vez suelta una bomba es que todo me sale mal todo me sale mal y no es que todo le salga mal fue en ese momento que las cosas no se dieron pero el de una vez eso es como por ejemplo una crisis con la pareja cuando hay una crisis entonces de una vez aparecen las palabras maldicientes es que usted siempre es que usted nunca esas son palabras maldicientes hay personas que tienen la capacidad de predecir el futuro ay me voy a morir del corazón sienten un dolorcito de una vez eso será que me voy a morir del corazón eso es una pica al corazón cualquier dolorcito cualquier aparición o algo será que esto es un cáncer y ellos mismos van preparando el caldo de cultivo para lo negativo ya estoy harto de ustedes otra expresión maldiciente otra expresión esta expresa miedo voy a salir mal en este examen de pronto me va a ir mal como que se va preparando para esa para ese estado hermanos debemos cuidarnos de esta manera de expresar cosas nosotros somos llamados es hablar bendición amén diga conmigo la fe es positiva el asunto hermanos es que la fe no es positivismo la fe es palabra de Dios es vida la fe no es positivismo la fe es tener la capacidad de adoptar lo que Dios ya dijo como una verdad en la que yo voy a caminar si Dios lo dijo así será la fe no te invita a negar la realidad como pasa con la autoayuda te piensan que por el poder de la repetición de algo positivo es que va a cambiar y va a atraer las cosas positivas no eso no es eso es autoayuda eso es positivismo eso es nueva era y eso está limitado en cambio la correcta fe si es positiva si es positiva porque está enfocada en la fuente del bien que es Dios y aún en las cosas negativas cuando tenemos fe podemos ver el propósito de Dios obrando a nuestro favor la fe no niega la realidad pero la fe no se desanima a pesar de la realidad ¿entiendes? si enfrentas una dificultad pero usted sigue creyendo que lo que importa es que Dios está contigo ah me tocó pasar esta circunstancia me tocó pasar por esta situación difícil no importa pero la Biblia dice no temas no desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas no es eso suficiente hermanos para vivir tranquilos esa es otra almohada que usted puede comprarse para dormir bien tranquilo todas las noches y termino con tres cosas que la lengua puede hacer de manera negativa dentro de ocho días estaremos hablando de otras cosas pero positivas según la Biblia la lengua puede herir a otros Santiago 39 dice la palabra del Señor con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios si ve entonces algo negativo que podemos hacer con la lengua es herir dice un proverbio hay golpes de algunas personas que cuando hablan son peores que los golpes de una espada quieren más que el golpe de una espada así será de terrible verdad otra manifestación negativa de la lengua es que puede perjudicarnos a nosotros mismos yo quiero que en casa por favor usted lea este caso segundo libro de Samuel 1 1 al 16 este es un caso bien interesante porque tiene que ver con el hombre que bueno de mala no porque justo iba pasando cuando de pronto vio a Saúl que se había ya engarzado en su espada porque lo iban a coger los filisteos su paje de arma le dijo le dijo a Saúl al paje de arma mátame y él no quiso entonces el mismo Saúl cogió la espada y se la clavó pero resulta que se la clavó y todavía estaba vivo y justo cuando él estaba en esa crisis pasa pasa un gabaonita creo que fue y Saúl lo llamó y le pidió auxilio y le dijo por favor mátame y él sabía que era nada más y nada menos que el rey Saúl y dijo pues voy a aprovechar porque él era un seguidor fiel de David y entonces llegó y lo remató entonces se va todo emocionado contento y va y busca a David y entonces cuando da el informe lo primero que le dice es ojalá todos tus enemigos David les aconteciese lo que le aconteció al rey Saúl y como así que pasó y empezó a contarle con esa emoción no que tal y que bueno y que yo lo maté cuando dijo yo lo maté el semblante de David cambió y se fue y lo dejó y luego entonces David cuando ya como que asimiló el asunto Dios vaya y recoja en el cuerpo de mi rey y vamos a darle la sepultura que él merece y acuérdense que ese día también murió su gran amigo Jonathan y luego entonces le dice y a ese perverso tráiganmelo y mátenlo hubiera sido sabio cierto si Dios lo usó para rematar a un hombre que Dios ya había desechado y cuando cuente el cuento pues simplemente diga no pues yo pasé y estaba muerto pero mire por la misma lengua hay que saber contar las cosas hermano sin decir mentira no sin decir mentira hay que saber decir las cosas sin decir mentiras pero hay que saber decir las cosas la manera como se dice yo creo que lo que provocó a David acabar con la vida de esa persona fue por la manera como le dijo las cosas como que lo hizo lo dijo como con esa sedicia uy es que qué bueno ojalá que todos tus enemigos murieran así como ese perverso estaba hablando en la carne y David siempre ha estado en el espíritu porque David sabía que Saúl era el ungido del Señor por eso el peligro de hablar en la carne todo el tiempo nosotros somos llamados siempre a hablar en el espíritu cuando alguien lo provoque a usted en el trabajo cuando alguien hable mal de usted le levante una calumnia usted no se rebaje a ese nivel carnal trate de estar siempre por encima porque nosotros somos llamados a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y desde ese nivel es que tenemos la perspectiva correcta para hablar de manera correcta y solucionar las cosas de manera correcta y por último esa lengua mal utilizada puede llevarnos a la condenación Mateo 12 36 porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado nuestras palabras nos pueden promover la vida o nuestras palabras nos pueden anular la vida como hablamos es determinante es determinante en el futuro que viene que futuro quieres disfrutar en los próximos días meses años hermano decídalo a través de su código de lenguaje que vas a hablar como vas a hablar la próxima vez que alguien venga a querer hablar mal de alguien de su prójimo refrene su lengua quieres vivir días felices quieres tener éxito en la vida guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela y entonces hermanos vendrán días de alegría días de bendición días de prosperidad que vas a hablar en esta semana pese a las circunstancias colóquese en pie por favor a alguien le puede estar pasando en estos días cosas que lo están como provocando a soltar palabras que nunca debería decir usa esta palabra de parte de Dios para reprenar su lengua si usted está siendo tentado a responderle a alguien de la misma manera como le respondieron a usted hoy el Señor te dice frénate en lugar de ir ante ese alguien venga a mí exprésame tu frustración exprésame tu dolor exprésame cómo te sientes lo que usted quiere decirle a esa persona dígamelo a mí y yo protegeré tu corazón yo sanaré tus heridas y seguiré custodiando tu destino pero refrena tu lengua hermano lo de menos es que usted también se defienda en el mismo nivel de palabras pero eso es un círculo vicioso y eso no te lleva a nada bueno hable las palabras de Dios hable las palabras de Dios si a ti te maldicen bendice amén si a ti te maldicen bendice cuidado en los momentos de frustración hermano cuando usted empieza de pronto a sentirse solo triste amargado cuando usted empieza a sentirse desconsolado cuidado con soltar palabras aún estando solo yo les he contado a ustedes el caso bien triste de una señora décadas vivió en depresión y grandes ministros oraron por ella grandes ministros y se calmaba por una semana por 15 días por un mes y después volvía nuevamente con unas depresiones increíbles y en algún momento a través de un siervo de Dios vino una revelación y le dijo hubo un momento en el que tú soltaste una palabra y el enemigo utilizó ese momento para poder capturar tu alma colocó un gancho allí y el Espíritu de Dios vino y le recordó que precisamente cuando tenía 15 años esta señora frente al espejo mirándose frente al espejo esta quinceañera se habló a sí misma y dijo prefiero vivir deprimida toda mi vida que verme gorda y ya saben entonces que pasó si ven y uno diría oiga pero intrascendente es como normal en el mundo del Espíritu que es el mundo de las palabras porque las palabras son Espíritu y si son de Dios son vida pero si son del diablo son muerte en el mundo del Espíritu ese momento fue crucial para entregarle derecho legal al diablo por eso cuidémonos hermanos de decirnos cosas automaldiciones como en el caso de Jezabel automaldiciones que son terribles pero cuidémonos también de lanzar palabras negativas contra nuestros hijos contra nuestros seres queridos porque ahí puede estar trabajando el diablo porque ahí puede estar la razón por la cual algunas cosas tú no puedes superar en la vida por la cual todavía no se han no se han manifestado bendiciones en algunas áreas porque de pronto hay algún gancho que Satanás logró colocar en tu alma y desde allí él te manipula de tiempo en tiempo te deja tranquilo o tranquila pero después viene y en ese momento es cuando tú te sientes atacado atacada y todo porque por la manera como hablamos Señor ayúdanos por favor entender lo serio lo serio Señor del manejo de nuestra lengua ayúdanos a entender que esto no es un juego ayúdanos a entender Señor que el poder de la vida o el poder de la muerte está en nuestra lengua oh Dios gloríficate poderosamente gloríficate poderosamente Señor en nuestras vidas levanta tus manos iglesia como una señal de rendición y pídale perdón en esta mañana dígale Señor yo quiero pedirte perdón porque muy probablemente Señor en algún momento difícil en algún momento frustrante en algún momento de tensión solté alguna palabra Señor que se convirtió en un derecho legal para que el abogado ofensor acusador esté haciendo de las suyas hoy Señor yo quiero pedirte por favor que me ayudes a corregir mi forma de hablar ayúdame a corregir Señor mi lenguaje ayúdame a adoptar Señor las palabras de Dios las palabras de Cristo y ponerlas a funcionar en las circunstancias desafiantes en las circunstancias difíciles ahí es donde quiero hablar la palabra de Dios ahí es donde quiero hablar como Cristo siempre habla si en un momento de dificultad mi manera de hablar es como la del mundo que diferencia hay entonces en mi fe que razón tiene el estar viniendo a una iglesia si no soy capaz de hablar el lenguaje de Dios en un momento de dificultad en un momento de prueba significa que definitivamente Señor todavía no te he dejado operar obrar Señor en mi vida hoy presento esta área de mi lenguaje hoy presento delante de ti Señor mi código de lenguaje para que sea conformado al lenguaje de Cristo al lenguaje tuyo mi amado Rey y pido Señor que me ayudes a revertir toda palabra negativa toda palabra negativa toda palabra maldiciente toda palabra Señor frustrante hoy Señor la llevo delante de ti y quiero empezar Señor a soltar palabra de bendición si soy consciente que en algún momento Señor me maldije con algo quiero que me recuerde Señor que fue lo que dije y ahora lo voy a reemplazar por una frase completamente positiva una palabra y un decreto del Señor que revierta el efecto negativo de esas palabras solo con la bendición se puede revertir la maldición por eso Señor te pido que nos ayudes ayúdanos mi Señor ayúdanos Rey Eterno diga conmigo iglesia Señor Jesucristo tomo esta palabra en esta mañana y te quiero pedir que me ayudes a asumir la responsabilidad de hablar bien de hablar de acuerdo a tu palabra en toda circunstancia en todo momento hoy te pido perdón por toda frase por toda palabra que me dije a mí mismo o que le dije a los demás de manera maldiciente de manera negativa te pido perdón Señor y a partir de este momento suelto sobre mi vida y sobre los míos palabra palabra de bendición palabra de fe palabra de afirmación palabra de progreso palabra que avanza el reino de Dios en mi vida hoy Señor me levanto en tu autoridad y siembro en mi entorno palabras que proceden de tu corazón decido adoptar en mi lenguaje el diccionario de Dios el lenguaje de Dios quiero amar tu palabra quiero adoptar tu lenguaje quiero que tu palabra esté abundantemente en mi corazón para no pecar contra ti Rey eterno recibo esta enseñanza con humildad y con disposición para ponerla por obra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Aleluya Aleluya Gloria a ti Señor Amén